Estoy decidido a acabar con los adventistas. Después de 54 años, tengo 75 de edad. Con el propósito de acabar con los adventistas, he publicado ya de que 5 colegas pastores se suicidaron. Y déjeme serle franco, he pensado hacerlo, pero no, prometo, no lo haré. Como estoy decidido a acabar con los adventistas, por eso es que he denunciado que la Iglesia Adventista fue condenada en Brasil por usar niños en el proselitismo. Como estoy decidido a acabar con los adventistas, claro, eso es después que me quitaran mis gustos, mi deseo y mi costumbre, mi forma de ser feliz. Me prohibieron que me casara con la mujer que yo quería. Y así lo siguen haciendo hoy. Mis amigos, estoy decidido a acabar con los adventistas del séptimo día. Por eso ya he subido más de 14.000 videos con el propósito de acabar con los adventistas, con más de 10 millones de entradas, con ese solo propósito, acabar con los adventistas. Y si hubiese una forma de sacrificarme sin hacerme daño a mí mismo y sin hacerle daño a otro, estoy dispuesto a sacrificarme para acabar con los adventistas. Porque los adventistas son una secta dañina, destructiva, fundamentalista, extremita, cochina y muy radical. La Iglesia Adventista no es más que una organización financiera norteamericana en escrupulosa. La Iglesia Adventista no es más que una organización financiera norteamericana.